Poderoso es nuestro Dios, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a ser. Poderoso es nuestro Dios, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a ser. Poderoso es nuestro Dios, bautiza y viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa, en Cristo el que va a ser, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, 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 poderoso es nuestro Dios. Al que nos queremos ir, bien estamos reunidos en la mesa, y el Cristo es el que va, por Dios, 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 por Dios. Al que nos queremos ir, bien estamos reunidos en la mesa, y el Cristo es el que va, por Dios, 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 por Dios.